Música Arde el cerro, quema el fuego, toda su ilusión Corazón prendido en llamas por un mal de amor De monte y pura espina se cubrió mi corazón Cosechas que dejaron los fracasos del amor Tomando los recuerdos para poderla olvidar Tratando de zafar del lazo de la soledad Arde el cerro, quema el fuego, toda su ilusión Corazón prendido en llamas por un mal de amor Cansado de pelear, de resistir tanta traición Vencido en su belleza se entregó mi corazón Sabiendo que sus besos eran llamas sin pasión Que solo las cenizas dejará su frío a Dios Como el cerro arde mi pecho por tu mal de amor Desde lejos pueden verse llamas de dolor Hoy espero llueva la ilusión de un gran amor Que apague penas y que siempre Pase en mi alma para siempre, para siempre Pase en mi alma para siempre, para siempre Arde el cerro, quema el fuego, toda su ilusión Corazón prendido en llamas por un mal de amor No sé hacer justia mi vida sin una razón Que muy grande ha sido el daño desde aquel adiós Con sus besos soplan vientos en mi corazón Preparando tierra fértil para un buen amor Como el cerro arde mi pecho por su mal de amor Desde lejos pueden verse llamas de dolor Hoy espero llueva la ilusión de un gran amor Que apague penas y que siempre Pase en mi alma para siempre, para siempre Pase en mi alma para siempre, para siempre Pase en mi alma para siempre, para siempre